Me acaba de llegar el Honor Magic 4 Pro 5G Y quiero que me acompañen juntos para hacer este unboxing Y las primeras impresiones de este teléfono que venía rato que quería probarlo Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y finalmente aquí tenemos al Honor Magic 4 Pro Es interesante, el Pro sale primero Entonces es el Pro Honor Magic 4 Aquí tenemos la caja Y aquí sí está su nombre verdadero, Honor Magic 4 Pro Esta es la versión que nos han prestado Tenemos Honor Magic 4 Pro 256 de ROM y 8 GB de RAM Por cierto, este teléfono también viene con la Honor RAM Turbo Que sabemos que funciona bastante bien El color que nos ha venido es el color Cyan Y bueno, como este es un teléfono para prueba, dice no está a la venta Muy bien, vamos a abrirlo rápidamente Y vamos a tener también unas primeras impresiones de este teléfono El gama alta de Honor Vamos a poner por un costado esto Y tan pronto como abrimos, tenemos aquí al teléfono Se ve bastante bonito Uy sí, y se siente bastante bonito también chicos De verdad, se siente bastante bonito Y finalmente aquí tenemos al Honor Magic 4 Pro 5G Miren este módulo de cámaras chicos Se ve espectacular, wow Sí, realmente se ve muy muy bien Con un zoom de hasta 100x Vamos a ver también que tan funcional son estos 100x de aumento De momento se siente bastante bien De momento se siente bastante bien Se siente bastante premium a la mano Como pueden ver es pantalla curvo Y algo que tengo que notar es que me ha venido sin protección Así que no hay ninguna mica protectora Me imagino que cuando ustedes lo compren Si es que alguno de ustedes lo tiene Si le viene con alguna mica de plástico En este caso no me ha venido con ninguna protección Así que a tenerle más cuidado A este teléfono tope de gama de Honor Vamos a prenderlo y vamos a ver que más viene en la caja Para poder ver también algunas primeras impresiones Del Honor Magic 4 Pro versión 5G Y por aquí no tenemos nada más Aquí ya nos viene la llavecita Con la cual nosotros vamos a poder sacar la SIM Por cierto nos viene para dos tarjetas SIM Ya no es ampliable con memoria expandible Y aquí adentro nos debería venir también la garantía Y la guía rápida Y también nos viene siempre un case Que se le agradece mucho a las marcas que nos mandan case Ya que cuando nosotros compramos el teléfono Nunca compramos el case antes Así que si nos viene un case protector Eso se agradece Muy bien ponemos esto por un costado Y que más tenemos aquí Tenemos el cable El cable de cargar USB tipo A a USB tipo C Eso es en lo estándar Y así viene con lo estándar USB tipo A a USB tipo C Para poder cargar nuestro teléfono Por cierto viene un cable un poco más grueso de lo normal Y es que debemos de utilizar siempre este tipo de cables Para poder cargar Ya que viene este teléfono con una carga rápida Vamos a ver de cuánto Y aquí lo podemos ver Viene con una carga rápida de 100 watts Wow está sorprendente Tenemos una carga rápida de 100 watts Así que utilicemos el cargador Juntamente con el cable que nos viene en la caja Y muy bien ya no tenemos nada más Caja vacía Ponemos esto por aquí Esto por acá Y vamos a probar el teléfono Y ya tenemos el teléfono configurado chicos Y una de las cosas que podemos ver de inmediato en este teléfono Es que tiene unos super wallpapers Al estilo Xiaomi iPhone Cuando tú bloqueas Parece que todo se mueve Y se queda en un always on display En una pantalla siempre activa Y cuando desbloqueamos Tiene un efecto de acercamiento Y otra de las cosas que me he dado cuenta Es que su lector de huella es muy rápido Su lector de huella en pantalla es muy muy rápido Van a poder ver aquí la velocidad Solamente pongo el dedo en la pantalla Y desbloquea de inmediato Es de verdad rapidísimo Creo que de lo más rápido que he probado En un teléfono con lector de huella en la pantalla Otra de las cosas que me gusta muchísimo Es su cámara chicos Realmente su cámara es buenísima Aquí voy a hacer una fotografía Hago tap en la foto Y vamos a verla Por aquí la podemos ver Y miren los detalles Miren los detalles De verdad se ve buenísimo Se ve bastante bien Así que es una cámara Recuerden que la cámara principal Es de un sensor de Sony El IMX766 Bastante conocido en la gama alta Así que vamos a tener fotos que no defraudan La segunda cámara de fotos que tiene Es una gran angular de 50 megapíxeles Y finalmente tiene aquí al centro Una cámara de 64 megapíxeles Con un zoom de hasta 100x Que vamos a hacer la prueba A ver que tal acerca por aquí Acercamos Y cuando hacemos de 3.5x Se nota bastante bien todavía La cámara en 10x Como está tan cerca Ni siquiera puede enfocar muy bien Entonces esto lo vamos a utilizar Para objetos que estén un poco más lejos La gran angular Aquí está la gran angular Que se ve también bastante bien Al menos de momento En estas primeras impresiones Y recuerden que este teléfono También viene con el procesador Snapdragon 8 generación 1 Eso significa que va a poder levantar Absolutamente a todos los juegos A todas las aplicaciones Vamos a hacer la prueba aquí Con Genshin Impact Que en su última actualización Tiene más de 18 GB de datos Vamos a ver si lo puede correr Con facilidad Vamos a ver si lo puede correr Con facilidad Y aquí estamos con el Genshin Impact Ahí ustedes pueden ver No hay ningún problema No hay ningún problema De lag Por lo que estoy viendo Me aparece en calidad De gráficos bastante alta Así que vamos a hacer la prueba Por aquí un poco Con un poco de juego Y como ustedes pueden ver Está bastante fluido Sin ningún inconveniente Wow, 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 wow Por ahí vienen a atacarme Quiero ver solamente La calidad de gráficos En la que ha cargado Por defecto Vamos aquí a gráficos Y ustedes pueden ver Me ha cargado prácticamente Todo en media Todo en media Solo la calidad de efectos Miedo de baja Pero chicos No hay ningún problema Este teléfono puede personalizarse En la calidad de gráficos Más altos En la resolución más alta Y no va a haber ningún problema Ya que el Snapdragon 8 Generación 1 Va a poder levantarlo Solventarlo Sin ningún problema Ahí ustedes pueden ver No hay lag Se ven bastante bien Los gráficos Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Lo que queríamos hacer acá Es solamente ver Las primeras impresiones Y si es capaz de levantar El Genshin Impact Sin ningún problema Y en calidad de gráficos Alto o medio Significa que es un teléfono Bastante potente Bastante poderoso Ya esperemos un poco más A la review Para hacer una prueba También con las cámaras Quizás podemos comparar Este sensor El IMX 766 Con el IMX 800 Del Honor 70 Este teléfono Que lo estoy utilizando Como mi teléfono personal Pero para eso Esperemos al siguiente video Y si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscríbanse en el botoncito De aquí abajo O por aquí al costado A ponerle el case A este teléfono Que me ha venido sin protección Y no olviden de suscribirse Nos vemos la próxima Recuerda Esfer Zavala Bye bye